Hola, recuerda que tu información es valiosa y por eso es importante que la mantengas protegida. ¿Sabes cómo hacerlo? Pues fácil, solo debes cambiar tu contraseña con regularidad. Sígueme y te enseñaré cómo hacerlo. Ingresa ya a la siguiente página. Debes completar todos los campos que te solicita como usuario, clave y tu nueva clave dos veces. Para que nuestro sistema reconozca que eres un humano y no una máquina, es necesario que valides la prueba CAPTCHA y después hagas clic en cambiar mi clave. ¿Viste que es fácil? ¿Qué esperas? Cambia ya mismo tu contraseña y accede fácilmente a todos los servicios que el Poli te ofrece.